Fuerzas del mal Les suplicaré Cuervo terrenal De ti, libérame Fuerzas del mal Les suplicaré Cuervo terrenal De ti, libérame Fuerzas del mal Les suplicaré Cuervo terrenal De ti, libérame Princesa, por favor Oye, Rapunzel, puedes detenerme Rapunzel Fuerzas del mal Les suplicaré Cuervo terrenal De ti, libérame Libérame Les suplicaré Cuervo terrenal El sol El sol El sol Escriher Que el sol Gracias.